Hola mis hermosas, bienvenidos una vez más al canal. Si, ya lo sé, estoy muy arreglada. Para aquellas que no lo saben o no han visto el video, este es el video tutorial de fin de año que les grabé hace ya un tiempito que ya de seguro ustedes lo pudieron apreciar, ¿verdad? Como ven el título, hoy voy a darle las gracias. Si, las gracias a todas ustedes chicas que han hecho posible esto. Ya somos casi 600 chicas en el canal. Esto más que un hobby se ha vuelto prácticamente una adicción. Estoy súper, súper, súper feliz de que seamos tantas ya en el canal y quería darles las gracias. Las gracias de una forma que yo sé que a ustedes les encanta, que es con un concurso. Sí, lo sé, les encanta. En este video quiero decirles que no se trata solamente de yo regalarle cosas a ustedes, se trata de decirles gracias. Es para mí como un sueño hecho realidad que tantas personas me sigan de diferentes partes del mundo y sobre todo les guste realmente lo que yo hago. Para mí eso... No tengo palabras para decirles. Gracias. Así que voy a enseñarles qué les voy a sortear. Es esto, la BH Hollywood California Makeup Palette. Es de BH Cosmetics. Y sí, la compré especialmente para ustedes. Creo que esta paleta dice mucho de lo que a mí me gusta. Es glamorosa y tiene los colores que a mí me gusten. Entonces yo quería regalar algo que me gustara realmente a ustedes chicas porque si les gusta mi canal es porque les gusta lo que yo hago y al igual que yo les gustan los mismos gustos. Espero esto no sea un trabajo de agua para ustedes. Voy a mostrarles qué trae porque yo sé que quieren saber qué trae y no escucharme a mí hablar tanto, ¿verdad? Entonces así se abre de esta forma. Aquí tiene estos colores que si bien lo puse a utilizar de noche, ¿ven? Y por aquí estos que también puedes hacerte un look así bien de día, bien o de tarde, bien fluorescente. Aquí tiene esto que también se abre que es un espejito que está fenomenal. Y estos blushes que si bien también puedes utilizarlo como sombra de transición este que está aquí, este blush, que es un marroncito mate. Puedes utilizarlo también como sombra si quieres hacerte un look más natural. Esto por supuesto que sería un buen iluminador tanto para las mejillas como también para el área de las cejas, el huesito de las cejas. Y estos blushes que son bien potentes. Y si te pones bien poquito queda bien natural. Las reglas para participar en este sorteo son básicas. Debes asegurarte de que estás suscrita al canal. Dejarme un comentario justo debajo de este video. Ahí debes dejarme tu nombre, de dónde eres y tu edad. Si eres de República Dominicana, debes dejarme de qué provincia, municipio eres. Es que me da curiosidad. Algo que debo de mencionar, chicas, es que este concurso es internacional. Así que no importa de qué país seas, puedes participar. Si se te extravió algún dato de este concurso, realmente le adelantaste al video porque querías ver qué era lo que iban a regalar y no sabes qué es lo que hay que hacer, en la cajita de información están los datos, todos los datos que necesitas para participar en el concurso. Y si quieres y te gustó que hiciera concurso, si quieres que haga muchos más en tiempos más cortos, pues dale like a este video porque esto me sirve de referencia para continuar haciendo esto. Nos vemos en un próximo video. Dios las bendiga. Es que si no participas en el sorteo, yo me la voy a coger para mí porque yo debí comprarme una porque esto sí está lindo. Tienes que comprarme una ahora. Bueno, ya está listo, yo me la voy a coger una Gracias por ver el video.